Bueno, vamos a entenderle bien al formato Ya viste que vienen dos partes Una de ojalatería, pintura y otra de mecánica Entonces lo que vamos a hacer Exactamente Lo que vamos a hacer es Vas a meter tu mano de obra de mecánica Solo mano de obra O sea, hazte un formato nuevo Pero urge para que se haga Y este Vas a meter tu mano de obra solo de la mecánica De la mecánica que no te pagaron Obviamente de los radiadores ¿Qué no te autorizaron? El radiador y condensador y soportes, ¿no? Ok No, ya no metes nada Porque ya lo demás ya está autorizado Exactamente Que son puras de mecánica Sale Radiador, condensador Y no me acuerdo que otras Los soportes Exactamente Así mero Ahora